Chan, 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 del 1 al 10, del 1 al 10, ¿qué tan tóxica te consideras tú? Mira, no sé, porque esta palabra tóxica como que ha tomado unos rumbos muy, muy distintos. Y es que probablemente a nuestras vidas nos llegan personas que consideramos un diamante, pero probablemente también puede que esas personas nos hagan mucho daño, vengan las relaciones tóxicas, el noviesito tóxico o la noviesita tóxica, pero lo más importante es aprender de cada relación. Es como ser un futbolista que cambia de club pero aprende de su coach, de su técnico. Entonces yo pienso que también hay que básicamente no perder la fe de que en algún momento va a llegar un diamante, sin importar cuántos cobres vengan. Esta palabra tóxica como que ha tomado unos rumbos muy, muy distintos, entonces ya cualquier conversación, cualquier pregunta incómoda se considera tóxica y no necesariamente es así. Yo creo que si algo hay que tener en una relación, sobre todo de pareja, es transparencia. Y para que haya transparencia tiene que haber incomodidad, preguntas incómodas y momentos difíciles porque no todo es color de rosa. Así que bueno, si se le puede llamar tóxico a la sinceridad, sin filtros y sin pañitos de agua tibia, entonces sí soy tóxica. Hay que tener transparencia y sobre todo hablar las cosas como son, conocerse como son. No hay que cambiar nuestras actitudes o nuestra personalidad por la otra persona porque sería un amor irreal. Entonces hay que hablar las cosas de forma sincera y si se sale un poquito la toxicidad, entre comillas, que no importa. Mientras seamos nosotros mismos, como le decía anteriormente, pues bueno, el amor va a fluir, si tiene que fluir, si no, pues bueno, sigan buscando el diamante que va a llegar. Para mí hay una red flag gravísima. Y es que si el tipo es súper lindo, súper amable conmigo, pero no con el resto de la gente, chao, 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 chao. Eso pelo cobre y nada de diamante tiene. Así que para mí es súper importante. Para mí una red flag es que no le guste la música o que no disfrute del arte. Para mí una red flag es que sea un amargado, no tenga sentido el humor. Para mí una red flag es una persona como irrespetuosa, no lo soportaría. Para mí una red flag es esa persona que es como egocéntrica, esa persona que tal vez va a un restaurante y trata mal a los meseros, trata bien por conveniencia, eso yo no lo soporto para nada. Una red flag también es una persona que se limita en expresar lo que siente, que es así súper seca, entre comillas, a mí me encanta el cariño. Green flag me encanta, como dije anteriormente, que sean cariñosas, que esa persona sea súper cariñosa, que sea sincera, yo normalmente entro con la chaqueta de cuero y la gente piensa como que ese man es todo malo, yo soy un osito de peluche, yo soy cursi, hasta más no poder y me encanta que la persona sea así. Me gusta, me gusta eso porque a veces las apariencias engañan, pero nada, la esencia está por dentro y precisamente eso me gusta, eso lo considero una green flag y es que la persona sea auténtica, sea donde sea, delante de quien sea, no que tenga que estar aparentando ser una cosa diferente porque está en un lugar distinto, eso me gusta. Me gusta una persona con buen sentido del humor, me gusta muchísimo. Obviamente no es ley, pero sí me gustan las relaciones tener muchas cosas en común, sobre todo en cosas fundamentales como los valores, el amor por la familia, por los amigos, los gustos estéticos también para mí es importante que lo considero una green flag. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!